Música Bueno, bienvenidas a la caja de música, ¿cómo estáis? Muy bien Muy contentas ¿Cómo estáis gestionando los nervios de estos días? Pues ahora mismo yo no estoy nerviosa No, yo tampoco ¿Cómo lo hacéis para no estar nerviosa? Pues al final Se divide la presión porque somos dos Y es, o sea, si vas ensayada y tal, pues ya está Hablando de ensayos, ¿habéis podido ya pisar el escenario? Sí, hemos estado ya dos veces ¿Y cómo ha sido esa primera impresión? Muy bien Sí, sí, muy bien ¿Qué significaría para vosotras conseguir representar a España en Eurovis? Un sueño hecho realidad Sería un orgullo poder representar a España, la verdad Y cuando termine todo esto, ¿os planteáis a lo mejor una posible colaboración con algún compañero? Nos hacen mucho esta pregunta Yo diría que cualquiera porque cada uno es tan diferente que por qué no hacer con cada uno Pues muchísimas gracias y mucha suerte, chicas Gracias Alfred, bienvenido a la caja de música, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, te he escuchado decir que no estás nervioso, que estás muy tranquilo ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo lo estás haciendo? Supongo que con mucha práctica Bueno, ¿está siendo muy diferente esta segunda experiencia respecto a la primera vez que estuviste en Eurovisión? Sí, es totalmente diferente y al final es una preselección y estoy muy tranquilo con eso Bueno, también nos comentaste una vez que también estás muy contento con este cambio de formato que ha habido ¿Ha cumplido realmente tus expectativas o las está cumpliendo? Ya lo veremos, lo veremos en el resultado final, pero bueno, de momento nos están poniendo las cosas muy fáciles ¿Has podido ensayar ya en el escenario? 20 minutos, muy justillos, pero algo hemos podido hacerse ¿Y esa primera impresión cómo ha sido? Bueno, ha sido para marcar posiciones, ha sido muy poco tiempo, pero bien, la verdad es que estamos contentos Y bueno, para terminar, ¿qué significaría para ti conseguir representar a España una vez más en Eurovisión? Pues sería la segunda vez, la mejor vez Y yo creo que situar a nuestro país y a la cultura de nuestro país en el mejor de los puestos que yo pueda Pues muchísimas gracias y muchísima suerte Muchísimas cajas de música, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta ¿Y tú? ¿Cómo te estás preparando estos últimos días? La verdad que disfrutando, más que preparando, ya está todo preparado, el trabajo está hecho Y ahora es transmitir esa energía en el escenario, no agobiarme, respirar y disfrutar ¿Con qué compañeros te gustaría verte en la final? No sé, no te lo puedo decir Me parecería injusto porque todos estamos metiendo tanto amor, tanto cariño, tanto esfuerzo, tanto dinero En todo esto que no te puedo decir Vico es mi amiga, me gustaría compartir ese momento con ella Pero también con los otros, o sea, por ahora estamos aquí y no te puedo decir ¿Y puede existir la posibilidad de que cuando todo esto termine haya alguna colaboración con Vico? Sí Bueno, pues estaremos atentos, muchísimas gracias Muchas gracias Aparte es como una de las grandes favoritas, ¿cómo lo estás viviendo? Pues muy contenta de que les haya gustado a todo el mundo la canción La verdad estoy súper sorprendida, pero muy contenta Además ya diste un pequeño adelanto sobre la puesta en escena ¿Cómo ha sido el recibimiento del público, de los fans? Como, ah, ese momento de... Hombre, pues muy guay, muy guay La verdad que es que está siendo muy guay Me apetecía mucho hacer estos juegos y un poco entretener Porque a mí me gusta hacer eso, ¿sabes? Entonces creo que estaba muy guay hacer un pre-Venidon ¿Y qué te están diciendo los fans? Las impresiones están siendo buenas, me imagino Muy guay, muy guay La verdad que estos últimos días ya no estoy tanto en las redes Estoy intentando desconectar y estar un poco conmigo y con mi equipo presente Y no centrarnos tanto en eso Entonces, la verdad que lo que he ido leyendo súper bien Yo luego subo mis cosas y voy contestando a la gente Pero intento no buscarme ni leer cosas sobre mí Todo esto para que todo sea lo más guay y disfrutar de todo esto Bueno, estás en la primera semifinal, además ya te queda nada ¿Has podido ensayar ya en el escenario? Todavía no Hemos ensayado dos veces ya y nos queda una más Pero es súper guay, es brutal el escenario, es enorme ¿Y cómo ha sido esa primera impresión con el escenario? A ver, yo siempre voy a... Sí, soy muy exigente conmigo misma Entonces realmente bien, pero hay mucho que pulir todavía Bueno, ¿y con qué compañeros te gustaría verte en la gran final? Joder, pues con todos, la verdad Pero, o sea, todos se merecen pasar Es que no sabéis la cantidad de trabajo que le ponen todo el mundo Y las ganas que tienen y me va una pena de pensar Que yo, por eso no quería estar en la segunda semifinal Porque digo, es que yo voy a ver como mis compañeros están llorando O como mis compañeros lo pasan mal Y yo eso no podría Entonces, la verdad que contenta de estar en la primera Y quitarme eso para... Si paso o no paso, pero yo ya al menos no veo todo En plan, sí lo veo después, pero es diferente Sí, se veía como más relajado todo, ¿no? Claro Bueno, y para terminar, ¿qué significaría para ti Llegar a representar a España en Eurovisión? Hombre, pues es brutal Porque es poder hacer un show increíble Poder volver a demostrar un montón de cosas Más sorpresas, más todo Y entonces creo que eso sería increíble Pues muchísima suerte Y nada, espero hablar contigo otra vez muy pronto Muchas gracias Bueno, bienvenida a la caja de música ¿Cómo estás? Pues bien, bien, bien Ya, muy contenta de estar aquí ¿Cómo estás gestionando los nervios? Los nervios se gestionan bien Cuando no hay demasiada presión Bien Cuando hay presión No tan bien Pero bueno ¿Has podido ensayar ya en el escenario? Sí, sí, justo hoy Ha sido un poco desastroso Pero bueno Para eso están los ensayos, ¿no? ¿Y esa primera impresión cómo ha sido? Es el escenario chulísimo O sea, la verdad que Creo que es muy impactante Creo que va a verse muy bien Solo necesitamos, pues bueno Corregir cositas y tal Y nada Muy confiados de que Al final va a salir Prácticamente como lo teníamos en mente Así que, bien ¿Va a haber algún cambio en la canción Tal y como la conocemos? ¿O va a ser igual? No, la canción es igual Sí que hay algunos cambios en los coros Algunos suenan distintos y tal Pero un toquecito Sobre todo que se notará Cuando lo oiga la gente en YouTube ¿Con qué compañeros Te gustaría verte en la final? Pues mira Me encantaría que pasasen Las FM Me encantaría que pasase Sofía Que pasase Pico Seguro Fusa O sea José Otero Me encantaría que pasase también Es que si por mí fuera Me gustaría que pasaran todos Porque creo que todos Están haciendo un currazo de la hostia Todos están trabajando muchísimo Tenemos todos la misma ilusión Y joder Da muchísima pena Que se queden en cada 6.005 fuera ¿Y para ti qué significaría Llegar a representar a España en Eurovisión? Pues Cumplir un sueño Y realmente Un hito en mi carrera Yo diría que el más importante Sería tener la posibilidad De Apostar por Por la diferencia Y de llevar la diferencia Y de llevar Lo extraño A Europa Porque creo que también Es algo que Representa a muchísima gente Y creo que Puede ser muy Decisivo para Poder quedar en una buena posición El apostar por cosas nuevas El apostar por Por cosas Frescas O quizá que no son tan de Eurovisión como tal Tan claro que estamos Pero Claro Pero más Que lo que se escucha en la calle Y cosas así Y bueno Ya para terminar Cuando todo esto termine ¿Se ha comentado algo Sobre una posible colaboración Con algún compañero O algo de eso? Me cuentan mucho Pero ya te digo En plan Las FM Sofía Martín Pico O sea Me veo como muy en el género De que cualquiera de ellas Estaría súper guay Hacernos algo Y con la FM Siempre estamos como diciéndonos En plan De Así que Pues bueno Estaremos atentos Muchísima suerte Y nada Muchas gracias Aplausos Aplausos